Tramo final del Rally Dakar 2011, sí, Rally Dakar 2011. Y cómo están las posiciones ya en tierra argentina. Al Altiag está encabezando la tabla en autos, Mark Coma en motos y el argentino Alejandro Patronelli en cuatriciclos. Informe de nuestros enviados especiales. Como cada provincia de nuestro país, San Juan también le puso color y pasión al paso del Dakar. La localidad de Albardón recibió oficialmente la llegada de los pilotos con un banderillero muy especial. El gobernador de la provincia. Bajar la bandera hoy al primer piloto que llegó, la verdad que es un orgullo inmenso y los sanjuaninos estamos muy felices porque en esta provincia se van a correr dos etapas. Esta que acaba de culminar uno de los pilotos y mañana creo que va a ser la definitiva. A decir de ello, una de las mejores etapas. Y me parece que también es un premio a la constancia, a la disciplina del pueblo sanjuanino, a la tarea hecha por la policía de San Juan, por la Gendarmería Nacional. Protagonista decisiva de cada jornada, la gente siempre dice presente. Estoy muy contento por el Dakar acá en San Juan, está todo muy lindo. Pero muy especial la visita en la hotelería, todo muy bien. Sí, la verdad que está bueno esto. O sea, nosotros el año pasado no pudimos venir, nos perdimos de esto, pero ahora hermoso. O sea, trajimos a los niños que les encanta esto. Muy, muy contento. La verdad que está buenísimo, porque yo no soy de San Juan, pero estoy en Tierra del Fuego. Y he venido a vacacionar unos días y me encuentro con el Dakar. Me he puesto a mirar, la verdad que está hermoso. La única que sufro mucho es el calor. Pero además está joya, muy lindo. En cuanto a la competencia, uno de los mejores representantes sudamericanos, el chileno Francisco Chaleco López, lideraba la etapa con comodidad. Pero a poco del final se equivocó feo, resignando grandes chances de liderar la general. ¿Qué pasó, Chaleco? Bueno, fue un día con mucho calor, ya estamos terceros en la general. Veníamos ganando la especial, me he equivocado una nota al final, un par de kilómetros. Y después de eso la moto se medía mucho y prefiero llegar ahí a Buenos Aires en un tercero que no llegar. Así que venimos contentos, venimos bien. Qué pena con la carrera que venías haciendo, porque estás cabeza a cabeza con dos tipos que parecen difíciles de vulnerar. Sin embargo, venías ganando la etapa bien. Sí, la cagamos, como dicen ustedes, la cagamos y ya está el mejor representante en Cuatris. También, en esta etapa, fue argentino. Muy brava, muy brava. Mucho calor, mucha temperatura. Hay que cuidar el Cuatri y el físico, porque nos queda una etapa dura que mañana. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa mañana. ¿Qué gran parte del objetivo que tenías planteado lo cumpliste, lo lograste? El objetivo primero que era llegar, lo vamos a cumplir, ojalá, dentro de dos días. Una buena carrera, en 50 años. Y creo que venimos haciendo una buena carrera, bastante parejo, salvo los problemas que hemos tenido un par de días y un par de caídas fuertes, pero lo demás hemos sido bastante parejo. Y bueno, si bien estamos lejos de la punta, pero también es muy difícil correr con un 700, correrle a los motores 900. Hoy había entrepadas muy, muy largas, donde el Cuatri este, pobrecito, le cuesta mucho. De esta manera queda definida la etapa sanjuanina de este Dakar de 2011, donde se van conociendo los competidores que pueden quedarse con la presente edición. Próximo destino, la provincia de Córdoba. Desde San Juan, les informamos para Visión 7, Gabriel García, César Nena, Gonzalo Rodríguez y Juan Carlos Fernández. ¡Gracias!